El informe es de ITV, Patagonia. Desde el año pasado, el Ministerio de Energía realiza el programa de capacitación Mi Hogar Eficiente, por medio del cual se busca disminuir considerablemente el consumo de energía en las viviendas del país. Es por eso que adultos mayores de diferentes agrupaciones de puntarenas participaron de una capacitación en el Centro de Atención Integral del Adulto Mayor, donde aprendieron sobre eficiencia energética. Mire, está estupendo lo que se habló acá. Muy importante para nosotros. Memorizamos un poquito por ahí. Yo creo que es importante para todos los adultos mayores para que tengan más cuidado con las cosas que tenemos en nuestros domicilios. Nos va a ayudar muchísimo a ahorrar energía y uno de repente no apaga todos los artefactos. Siempre tenemos todas las cosas enchufadas. La Secretaría Regional Ministerial de Energía es la encargada de ejecutar este proyecto con los 10 municipios de Magallanes, esperando conseguir una meta cercana a las 1.500 capacitaciones y entregas de kit de eficiencia. Esta es la tercera entrega que hemos realizado dentro de los últimos dos meses. Esperamos el día de hoy ya haber entregado capacitación con consejos prácticos, conocimientos mínimos de eficiencia energética y de energía a aproximadamente 400 adultos mayores. Y que se ve reflejado lo más importante en sus cuentas. Sino que además entregar capacitación para tener algunas indicaciones de cómo ir ahorrando energía en nuestras casas. Los kits de eficiencia energética están compuestos por dos ampolletas LED, un aireador que permitiría ahorrar entre un 50 o 60% de agua, además de cintas aislantes para puertas y ventanas. La idea es que los adultos mayores que en esta oportunidad fueron capacitados aprendan a utilizar de mejor manera la energía para cuidar el medio ambiente y también sus bolsillos.